Exhortan a las mujeres de Minatitlán, Veracruz, a asistir a la jornada de asesoría jurídica gratuita que se llevará a cabo en la zona rural del municipio, específicamente en la localidad de Nuevo Atoyac y sus alrededores, ya que un grupo de abogados estará brindando asesoría legal a aquellas féminas que enfrentan un proceso de divorcio o que busquen el beneficio de la pensión alimenticia para sus hijos, entre otros temas, acordes a la familia y la pareja. Chichigapa, Diez Ordaz, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, El Depósito, Adalberto Tejeda, Sección 3 y Adalberto Tejeda, Sección 4. Convocamos a todas esas ejidos que están alrededor de Nuevo Atoyac porque son las que están más cerca de Paraisacere. Tenemos un índice de 60 mujeres que van y denuncian sus problemas, su denuncia, el maltrato hacia ellas, casi el 50% van y lo retiran por miedo a represalias de sus maridos o sus parejas. Y eso es lo que las convoco a ellas, les pido que vayan, que vengan aquí a la regiduría octava y aquí las vamos a atender con mucho gusto a todos sus asesorías jurídicas y que tengan la confianza de acercarse a nosotros por medio del Instituto de la Mujer Municipal que lo lleva la licenciada Raquel Medina. Estas jornadas han tenido éxito, tan solo en la última asesoría jurídica celebrada el pasado sábado se atendieron a cerca de 40 mujeres. Fueron 37 mujeres con sus casos de divorcio y de pensión alimenticia. Son los temas más recurrentes que tuvimos de la asesoría. Las mujeres escuchan que vamos a dar este tipo de asesoría gratuita y se están acercando. Cada vez más se van acercando las mujeres con esa confianza para asesorarse de sus problemas que ellas traen. 10 abogados, a veces son 8, esta vez fueron 8 y la anterior que fue aquí en el municipio que fueron 10 abogados. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.